Amigos, ¿cómo están? Soy Toño Méndez, ya lo saben. Y les tengo un programa sensacional el día de hoy, que es la salsa borracha, en este caso la extra borracha. Porque les voy a enseñar una técnica que ustedes no se la saben. Pero ahorita lo van a saber. Y me acompaña mi amigo el Primo. Primo, ¿cómo estás? Bien, aquí, mira. Qué bueno. Qué necesitas. Nos mandaron unas carnes, nuestros amigos de arriba y el norte. ¿Y qué nos mandaron, viejo? Porterhouse. Porterhouse, New York. New York y... Ribby. Ribby, ribby, ribby. Ribby. Vamos a hacer unos ribby, vamos a hacer unos tacos. Acuérdense que esto no importa tanto, lo que nos importa es la salsa. Y ahorita les voy a enseñar cómo molamos. Amigos, pues ahora les voy a enseñar a preparar la estrella del programa de hoy, que es la salsa borracha sin agraviar, querido Primo. Si sea la estrella yo, pero bueno. Entonces vamos a empezar de esta manera. Con un cuchillo muy afilado, van a agarrar la cebolla, le van a cortar el cabo. ¿Se acuerdan que siempre digo que no se lo corten para que no se separe? Ahora sí hay que separárselo. Se llama Rabo, pues él dice Cabo. Sí. ¿Cómo es? Rabo se llama, a ver. Mira Primo, ponlo ahí a tatemar, por favor. Va a estar el asador, si tienen asador, si tienen sartén, el sartén, lo que ustedes chingados tengan. Ya saben que lo que ustedes hagan en sus casas es su pedo por completo. Ahora que de su culo cagan un papalocco y lo echan a volar. Y lo echan a volar de una manera extraña. Ven Primo. Ajá. Para que tengas más. Tomate. Tomatoide. Tomatoide. Aquí hay uno. Dos. ¿O sí sabe contar? ¿Tiene la cara? Vale el orden. Primo, ahí te dejé tomates, tomates también. Ponlo con la piel hacia abajo, por favor. Este bando. ¿Tienes que poner la piel ahí? Que lo ayude Tiffen, güey. A ver, Tiffen, mete para acá. Estamos festejando, ustedes no saben, pero estamos festejando el cumpleaños de mi amigo, abogado también, mi querido amigo Luis Tiffen. Este cabrón es de los mejores abogados de México y del universo, ¿eh? ¿Estás de acuerdo con mi? Abogado por el mejor. Sí, señor. Toda la galaxia. Sí, señor. Como dicen, más ayuda el que no estorba. Sí, a chingar a su madre. No, no. Ajos. Los ajos, pónganselos con la cáscara. ¿Sale, primo? Sí. ¿Para qué? Para que lo proteja un poco, no se les queme. Igual, chiles. Güey, también protegidos. Aquí tenemos a queso. El orden del primo, güey. Pues caray, te dije. Pues no has visto lo que hace con los teléfonos. Sí, no, hay otra cosa. También. Ordenado, también. Siempre, siempre muy ordenado. ¿Qué chiles es este? Es chile jalapeño. Jalapeño. Jalapeños. También, primero. Y tenemos también serrano. Serrano, ese lo vamos a poner así, completo. Ah, completo. Chale. Depende, ya saben, qué tan brava quieren su salsita, es la cantidad de chile que le van a poner. Eso es nuevo, ¿eh? Eso es nuevo. Cree que entre menos, entre menos, picaba más. ¿O no? Sí, pues no seas pendejo. ¡Ve, ve, ve! ¡Rómpese el orden! Ya sé que sí, cabrón. Bueno, ya tenemos aquí todo esto. Vamos a dejar que se tateme. Y continuo. Bueno, amigos, vamos a continuar, continuando. Y el primo va a hacer el favor de poner todos los artefactos que tenemos aquí en la licuadora. Vamos a licuarlo y después lo vamos a guisar. Pero primero, si se está dando cuenta, primero el primo está poniendo los tomates. ¿Por qué? Porque es lo que tiene más hidratos, es lo que nos va a aportar el agua que necesitamos para que se pueda moler, si no, no se va a poder. Claro. Los latones. Entonces, siguele haciendo que qué bien, eres bueno para las pizzas. Continúa, continúa. O sea, ¿quién puede hacer esto? No, eres fenomenal, güey. Eres único, primo. Es que es gárbaro, güey. ¿Después? Acuérdense, les voy a decir una cosa. Pon la cebolla, la cebolla. Sí, claro, claro. Les voy a decir una cosa que es muy importante. También, si lo pueden dejar, que se quede negro, así como este, mi leche. ¿Ves que tiene palazos negros? Está temado. Está bien tatemado. Que no se ponga gris, ya les he dicho mucho. Eso muchas veces. Sí, se hace amarga. Sí, como alguien. Entonces, le ponen... ¡Bravo! ¡Esto es gris, eh! Como alguien, como ya no escucha bien. Como alguien, ¿no? Yo no, yo sí que no te escuché bien. Oye, bueno, lo pueden dejar así, que quede oscuro, y va a quedar fenomenal. Lo pueden dejar, nada más que esté cocido, como ustedes quieran. Eso le va a dar color a la salsa, y las pendejuelas que va a tener ahí. Pon el chile ya, aunque se oiga feo, primo. ¿Y los sacos, primo? Ah, pinche, primo. Ah, negro oscuro, eh. Tenga el cuidado. ¡Ah, chinga! ¿Qué más? ¿Qué más? Continuamos, lo voy a licuar, y les voy a enseñar que sí. Tuve una grúa, tuve una grúa. ¿De frijoles? ¿De frijoles? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ¿verdad? Listo. ¡Mámonos! Con eso, ya. Ya la licuamos, y el primo se los va a echar adentro. Está congelada. Congelada. ¿Cuál congelada? ¿Está en ese de acá? Dale, dale, primo. Sin miedo. Ándale. ¿Está en unos chingados, sí? Para que se me vean. Yo hice el nieve. Sí. Yo hice el nieve. Ahora, esto va a empezar a hervir. Y hay que ponerle, ya les saben, una cerbatana. Esta es una victoria, pero es la grande. Es el mofle, güey. Esta madre trae... ¿Catalizador? 473 mililitros. No se la van a poner toda. Dale vuelta, primín, por favor. A lo de adentro, puñetar. No, no, no. ¿Qué pasa? Dale vuelta. ¿Qué vergas? Eso me vale mal. Explica bien. Dale, primo. Mira, tiene gas. ¿Sí, primín? Tiene gas. Ya no salgo. Ya le pusieron eso, y acuérdense, ahí tienen cilantro. El cilantro lo van a cortar a cuchillo. De esta manera. Eso. Qué bueno que hiciste esos efectos. No, porque ves que luego se traba. Pónselo acá, pónselo acá, primo. Eso. Pero venga. Y vamos a ponerle... Esto ahí me gusta. Eso ya saben qué. Si ustedes quieren, dénselo. Voy a ponerle yo unos... Una cebolla así, en pluma. ¿En pluma? ¿Cómo? ¿Qué es o pluma? Como que sí, como peso pluma. Nada más para que se sienta. En pluma. Sale. Y es todo. Esta es la salsa borracha, y ahorita les voy a enseñar cómo la vamos a montar. Es nada más. Ni Toño se me va a mover sin la salsa borracha. ¿Le falta? Ya está. Vamos a continuar. Les voy a enseñar un secreto que es para que la salsa borracha sea aún más borracha. Claro. Aquí tengo tequila. Queridos amigos, vamos a ponerle... suficientes, y lo flamean así. A ver, otra vez, otra vez. ¿Está prendido? Ah, sí. Ahí está. Acuérdense lo que les dije, todos los destilados hay que dejar que se les salga el diablo. Vamos a dejarlo cocinando un poquito más y continúo. Sí. A ver, Primín. Nuestros amigos de La Tejana, de Salsas El Primo, nos mandaron también estos sazonadores. ¿De quién? ¿De quién? La Tejana, pero son de Salsas El Primo. Felicidades, qué bueno que tienen muy buenas salsas. De nada. Buenos polvos, primo. De nada, dice el penejón. Qué buenos polvos maneja el primo siempre. A ver, Primín, échale un poco. Ya nada más. Míralo. Fenomenal. Échale bien, perfecto. Dale vuelta, primo, por favor. Sí, señor. Qué estilazo, en espiral. Es que... Es que sabes eso de los polvos. Puta. Y vamos a... ponerla de esa manera. Y ahorita los voy a enseñar. Acuérdense que lo importante no es eso, es la salsa, el saborizante. El saborizante es todo, acuérdate. Claro, si son del primo. Qué bárbaro. Bueno, amigos, les voy a enseñar cómo está este show. Vamos a unos taquitos excelentes de ribeye. Miren nomás. Pero, ¿qué tal, mi leche? Mámonos. Está jugoso, cerveza madre. Está bien jugoso, como yo. Y vamos a cortarla. Lo pueden cortar en cuadritos, pueden cortarla sin tiras. Pueden hacerse... ¿En tiritas? En círculo. Quisieron. A ver, a ver el círculo, güey. No, no tengo ganas. Dije como quieran, o sea, si te vas en tu casa, si quieres cortar los círculos, cada quien su carne y su culo. Ahora, vamos a agarrar este plato feo. Lo que pasa es que este güey compra los platos quién sabe dónde. también feo, ya sé. Y ponemos fíjate este, fíjate nomás esto, mi querido Milesh. Ay, cabrón, brimo, ven a ver. Vamos a ponerle bien. Vente, Nachito. Me traje una persona... Pero lo principal, lo principal, Sí, falta lo principal. Pásamela. Pásamela para aquí. No, cuidado, gracias. Fíjate, Milesh. ¿Te gusta la salsa? Sí. O sea, ¿te gusta el chile? Sí. En todas las presentaciones. Mi amigo Nacho, a ver, por favor, yo te lo sostengo y tú chíngate el taco, hermano. Qué linda, a ver, yo. Sin miedo, mijo. Dale, Nachito. Uy, uy, préstame esa. Míralo. Mmm, salió bueno. ¿Qué tal? ¿Es oficial o qué? Es oficial, soy una verga, síganos viendo, les mando un beso a todos en el culo. Chau, bye. Bueno, amigos, ustedes se preguntarán qué estamos haciendo y la verdad es que nos valió madre, nos pusimos hasta el culo y no hubo saludos, así que los vamos a hacer el día de hoy y no se desesperen porque eso es algo chingón, pero, y voy a empezar. Matthew Mo, ¿qué hubo las misías Armillán? Cada día te miras más mamado, saludos al primo Nieves y su mentada de madre al Sacas White. Se preguntarán quién es ese cabrón que está ladrando y es el Dandy, es el perro del capitán. A ver, Ale, se ve chingoncísimo mi chef, sube videos más seguidos, quedó rosita como le gusta en mi leche. Ay, cabrón, ¿me viste? ¿Qué hubo le tuvo, cabrón? Vene. Ahí está el güey, José, qué chingón que nos hagan estos videos mostrándonos esos restaurantes tan culturales y chingones. Muero de ganas por ir a vivir la experiencia. Gracias a todos, Vendez y producción. Gracias a todos los de Restaurante Agualumbre. No, gracias a ustedes, es un placer enseñarles y visitar este tipo de restaurantes es un orgasmo culinario. Voy a continuar, Oswaldo Corp, Gran Chef Toño, un saludo desde Juárez, Nuevo León, la ciudad del Tamal. Cuando vengas de nuevo por estos rumbos me avisas para que nos aventemos una receta de tamales y mentarle su mauser de Capitán Mi Leche en persona. Sigue así con tu estilo único de cocina, Gran Chef, todo poderoso, gracias a ustedes, ya me chingué como cuatro aseadores y aumenté como 30 kilos. Excelente, hermano, qué bueno, para eso son los videos, para que disfrutes y para que chingues cosas. Ana Cerillo, grandísimo chef, esa salsa se ve deliciosa, mándenme saludos, me encantan sus recetas, muchas gracias, Ana. Me encantó la receta de esa salsa, Raquel Martín. Sí, esa salsa, fíjense que se estaba utilizando mucho, me refiero a la de Cowboy, que fue la anterior a este video, fíjense que está mucho de moda en Estados Unidos. Voy a tratar de hacerles ese tipo de videos que ustedes me piden para que no estén batallando y estén siguiendo pendejos. ¿qué te pongo en qué? Sí, porque luego no me ponen y andan siguiendo weyes que ni saben hacer las cosas, la hacen de la chingada y tengo que intervenir y yo como siempre, chingada madre. Beto Sánchez, mi querido chef intergaláctico, esa salsa está de otra galaxia, besos al primo y al capitán lactoso, te mandan besos en el asteroide, pinche mi leche, ahí te va, mira, rock nocivo, este señor chef es la mamada, muchas gracias, bro. Control Z, arigato, mi chef samurai, un respeto por la deliciosa salsa que nunca voy a hacer, pero me da el principio a fin. Saludos al primo, espolvoreado. ¡Hala, pinche huevón! Es un huevón, güey. Saludos al primo, espolvoreado y una mentada de madre al capitán. Venga tu madre, güey. Ya te dijeron. Edgar González, excelente maestro, compartiendo los conocimientos ancestrales de las deidades antiguas, envío una calurosa y afectuosa mentada de madre al comandante Liconza y al abominable hombre de las nieves que no se ha dejado ver. Saludos de la heroica, invicta y leal Matamoros Tamaulipas, besos en el músculo pubocoxígeo. No manches, tengo un puro seguidor bien culto, ¿verdad, pinche mi leche? O sea, qué bueno, porque aquí no quiero pendejos, chingarazuma, ya tenemos muchos. Primo Castro, chef, mándame saludos, soy fiel seguidor, te mando muchos saludos mi querido Primo Castro y te mando un beso ya sabes dónde. Diego Rodríguez, el chef Toño Méndez, educado, propio, culto, fino y mamón a la vez. El mejor de este planeta, la verga. Muchas gracias, mi querido amigo. Tú sí sabes que es lo bueno. Ari Vázquez, saludos a todos como siempre, buen video, muchas gracias, Ari. SirSower, uff, el king of king de la cocina, en verdad, eres mi ídolo, gracias a ti, soy lo que soy, en mi trabajo soy subchef y eres mi inspiración, muchas gracias, carnal. Echele ganas para que corran a chingar a su madre a la compa que es el chef y de qué des tú, hermano. Ismael Norena, excelente video, mi chef, gracias a usted, soy un digno aprendiz de la cocina para guapos, mándeme un beso a Ismael Noreña y una mentada de madre, Michael Fabián, que es admirador secreto del Capitán Mileche, beso, bye. Ya viste, tiene esos admiradores secretos, no me vayas a mirar gallina, aleje, no sé si hubo una desinfectada, pero esa misma tabla la usan para la carne cruda y la carne ya cocida, correcteme mi chef, saludos de Chicago, el inojo, no, sí la cambiaron, de hecho, no da la misma tabla. Tenemos varias tablas, no seas pinche nacional, cabrón. Nausol Racor, no sé qué madres, este psicópata, tan divertido como siempre, excelente receta, muchas gracias, fíjate que ya me habían dicho eso, también sociópata. Ángel García, es videos mamastrosos, saludos a ti, el Capitán Lactoso, son unos genios, muchas gracias hermano, lo hacemos para ustedes y para que los disfruten. Sky, Nicoreano Vlogs, ha comido tan gourmet como el patrón, ya te la sabes papá. Carlos Antonio, gran video en el mejor restaurante de la ciudad de Puebla, sí está muy chingón y sí se lo recomiendo mucho, chingón mi Toño, un saludo a la banda, te mando muchos saludos, Salvador Flores, Juan Martínez, el chef soldado medio, respondón, chef Toño, y eso, sí se me quiso contestar, ¿verdad? Estaba todo puñetas. Sí, vamos a dar unos pinches zapes, voy a ir pronto a dar unos zapes al chef de ahí, sí es cierto. Mr. Curtis 310, es la flor amargo, no barres mi leche, la vieja que nos presentó él, la vida. Sí se parece. Gonzalo, si no te comiste, te devoraste al chef, se quedó pendejo, sí pues, ya sabes cómo es este pedo. El chef tiene mamado solo el brazo, ¿qué pasó ahí chef? que estás loco, cabrón, tengo mamado todo, incluyendo el pi hui hui. Alfredo García, macho alfa, creador de manjares, te mando muchos saludos, carnal. El explorador Toño, si te sabía la receta de la mantequilla, parecía que no, te mando un beso en el ojal de aguja con agarrón de chongo de señora recién bañada. No, lo que no me servía era las cantidades y no quería cagarla para que ustedes no fueran a hacer pendejadas en sus casas. Acuérdate que todos los chefs tienen recetas, que yo me las sepa de memoria es otro pedo, no esas puñetas. Ahora, pues nada, es todo amigos, espero que se hayan divertido y que disfruten estos videos más tróficos que estamos haciendo y ya vamos a empezar otra vez a hacerlos. Teníamos, anduve un poco de indispuesto porque andaba saliendo mucho del país, pero aquí voy a estar y ya saben que les mando un beso. Ya saben dónde. Chao, bye. Carmen. Que estilo. And now for something completely different.